Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, estamos en el mazo del suscriptor y hoy tengo un mazo super original de Roger Villarmau, muchas gracias por haberme lo enviado, que es un mazo BANT de Dekeo, mitad Control, mitad Dekeo, mitad Ramp, bueno no hay tantas mitades, como mucho puede haber dos mitades, bueno pues una mezcla entre Dekeo, Ramp, Control, pero BANT, verde, blanco, azul y me ha llamado tanto la atención que además lo vi y dije es que esto hay que traerlo al instante al canal, pues efectivamente este es el caso, es un mazo que trata de aguantar mucho con elementos puros de control como pueden ser por ejemplo rasgar el cielo, Teferi y por cierto es de Historic, por tanto podemos llevar el Teferi pequeño y el Teferi grande, Perspicacia de la Esfinge, robas carta, ganas dos vidas, bueno robas dos cartas, ganas dos vidas si lo juegas en tu fase principal, el mazo no lleva counters así que no te importa jugar todo en tu fase principal, revivificar, ganas vidas, robas cartas, Historic está muy agresivo en general, vale, es cierto que hay algún mazo de control o de combo, pero en general es un entorno muy agresivo el de Historic, entonces hechizos de ganar vidas y robar cartas son muy buenos, esos son un poco así digamos para ganar vidas, robar cartas, etcétera, etcétera y a modo de remover masivo como es rasgar el cielo, que precisamente los vas a encontrar porque robas muchas cartas luego a modo de rampeo tienes cuatro copias de espiral de crecimiento para poder jugar tierras más rápido robas cartas también, sigues profundizando, o sea como podéis ver el mazo profundiza mucho pero lo importante es que el mazo trata de dequear al oponente de dos maneras con las cuatro corrosiones psíquicas, muy buena carta, sobre todo un mazo como este que robas mucho como robas mucho, dequeas al oponente, ¿no? y también con Jace, Jace esgrimidor de misterios que bueno, puede dequear al oponente o puedes autodequearte a ti de hecho yo creo que el mazo gana más autodequeándose que dequeando al oponente y de hecho creo que los uros no irían nada mal en este mazo, creo, ¿eh? creo que incluso podrías prescindir de los antiguos florecidos de Nyx, meter tres uros ya sé que es muy tentador meter, oh, mana infinito pero creo que sería mucho mejor tres uros en este mazo que esos tres antiguos florecidos de Nyx uro gana más partidas que esto, es un 6-6, esto es un 5-5 arroya también, no está mal pero es que cuesta 7 y el uro te va a dar muchas vidas por el camino y muchas cartas por el camino gana más un uro, gana más partidas un uro que un antiguo florecido de Nyx yo creo, ¿eh? así que esto directamente, ya sabéis que la mecánica de los vídeos del mazo del suscriptor últimamente, ya desde hace un tiempo y va a seguir siendo así es que yo voy a jugar el mazo tal como me lo habéis mandado y en lugar de jugar una modificación mía, no, simplemente os comento que modificaría yo y ya vosotros lo probáis si queréis o no yo quitaría, como digo, estos tres antiguos florecidos de Nyx el mazo no necesita tanto mana, es que sobran, sobran totalmente está cartada con tres uros, el mazo iría mucho mejor, tendríamos mejor tercer turno digo que supongo que el mazo, digo, intentas autodequearte porque Jayce es más para autodequearse que para dequear al oponente pero es que las correcciones son para dequear al oponente únicamente solamente los oponentes, así que esa es la idea luego como es un mazo de rampeo en el fondo, genera mucho mana pues debas tus tres crisis y las tres misas wing conditions, o sea, el mazo por eso estaba comentando que es un mazo de control normal o un avant ramp porque puede ganar agrediendo con tus misas, con tus crisis sin ningún tipo de problema, ¿vale? o sea, que esto es como una wing condition alternativa o esa alternativa a la de las criaturas y las misas como lo queréis mirar y luego ya decía que ya está, hemos repasado el mazo entero todo el mazo entero hemos repasado os dejo en la descripción, como siempre, debajo del vídeo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena 24 tierras son pocas yo aquí lo que haría sería quitar los tres antiguos florecidos de Nyx quitar quizás los Teferis de coste alto o un Acrasis y meter tres Uros y un par de tierras más por lo menos o quizás, sí, quitaría esto los tres Uros por estos tres y quitaría una Acrasis y un Teferi venga, vamos a dejar un Teferi de los grandes y metería dos tierras más para subir esto al menos a 26 tierras ¿vale? para que vaya un poquito mejor el mazo ya está, los únicos cambios que le haría lo demás me mola, me parece que la idea es buena es graciosa, vamos a ver si conseguimos ganar partidas con esto y si lo conseguimos pues va a ser un éxito así que nada, muchas gracias Roger por enviar el mazo vamos a probarlo no creo que haya cambiado nada del mazo, ¿verdad? y juguemos con él por cierto, habéis visto que camiseta más guapa tengo de los 10.000 suscriptores esta en rosa que me recuerda mucho al Carmageddon mola mucho este dibujo por cierto es de Dan Miatan muchas gracias Dan Miatan y enhorabuena por el diseño que es la segunda equipación, digamos de la celebración de los 10.000 suscriptores esto histórico está por aquí abajo aquí está el mazo Roger Villarmau perfecto entonces como digo, muchas gracias a Dan Miatan que quedó segundo también se llevó su premio supongo que le llegaron las cartas no me lo he llegado a confirmar nunca pero supongo que le llegaron las cartas de premio estaban bastante bien así que que las disfrutase y muchas gracias por el diseño si queréis seguir comprando camisetas del canal las podéis seguir comprando debajo del vídeo hay un enlace que pone merchandising y ahí está puesto el merchandising en una tienda de estas online digitales para influencers y cosas de ese estilo por tanto no es que sea muy barata lo aviso, ¿vale? o sea, no voy a engañaros no es muy barata pero es de las menos caras para que lo entendáis y además se envían a todo el mundo esa es la ventaja porque cuando hicimos estas camisetas solamente se enviaban a Europa pero mucha gente me dijo oye tal no puedes hacer que las envíen al resto del mundo y no la página web con la cual lo estaba haciendo para que saliesen muy baratitas tenía que ser solo Europa y ya sé que eso es un problema pero me salían muy baratas y dije bueno pues ya en el futuro las sacamos para el resto del mundo y las hemos lanzado estas las ganadoras del concurso y alguna más también ¿vale? podéis encontrar vale, hemos tenido suerte hemos robado la tercera tierra para poder hacer Teferi en el tercer turno y el oponente que juega raro raro le voy a subir yo creo que el Elfo de Janowar a la mano porque si le subo la tierra me pega con el Elfo de Janowar y me mata el Teferi así que si le subimos el Elfo de Janowar ya sé que esto da el doble o sea no da el doble pero cuesta 3 de mana jugarlo madre mía 3 corrosiones psíquicas ruida de Koguya El Elfo de Janowar es tentador una ira pero no os preocupéis que nos mate el Teferi no pasa nada vamos a jugar un bosque y nuestra primera corrosión psíquica que al principio pensará poca cosa pero cuando haya 3 corrosiones psíquicas en mesa y hagamos una crisis de 8 claro es que a ver Roger lleva el mazo con los antiguos florecidas de Nyx por eso porque dice ah pues saco 30 de mana y te hago una crisis 28 28 robo 14 cartas y te dequeo de un golpe claro pero yo creo que es mejor cartas que ayuden a desarrollar tu partida pues quizás sea el momento de jugar otra más de estas dado que el oponente no está poniendo mucha presión en mesa y ahora ya si juega otro bicho ya más grande ya le hacemos un 5 por 1 con este rasgar del cielo o 5 por 2 porque a lo mejor 4 por 1 mejor dicho porque a lo mejor roba con una criatura de fuerza más de 4 y si nos gana vale una misa no voy a pensar en las misas las misas también son un problema y no tenemos mucha respuesta contra ellas lo único que sí le vamos a romper todas las criaturas y la tierra que pone con la misa otra opción podría ser si robamos tierra jugar una crisis 4-4 sigue sacando maná va a jugar más bichos ojalá más ventaja de cartas para nosotros más importante esta rasgar del cielo y además se endereza la tierra que tiene el encantamiento o sea que se la vamos a matar y va a perder el encantamiento se va a quedar con 2 tierras después de que hagamos el rasgar el cielo vale ahí se dequea 4 y aquí se queda con 2 tierras y una nisa es cierto regresa un artefacto criatura o encantamiento o sea le podemos subir encima si convierte una oh que buen robo que buen robo porque estaba sin tierra si con esto encuentra tierra vamos le podemos subir la tierra a la mano ahora mismo con el con el teferi lo malo es que esto va a llegar a 8 tenemos un pequeño problema podemos quitar la nisa en medio con el teferi pero a continuación perderíamos el teferi y no habríamos ganado demasiado por el camino aquí me la voy a jugar un poquitito vamos a hacer la crisis 4-4 vamos a intentar atacar a la nisa un par de turnos hoy otro rasgar el cielo como siga convirtiendo tierras este rasgar el cielo le va a destrozar hoy como me está gustando el mazo es muy divertido es muy divertido es otro mazo de estos que cada turno hace cosas distintas y que que sí que tiene una idea clara que es controlar aguantar intentar dequear ahí como pueda pero que yo que sé lo mismo te juega una crisis que un teferi que un rasgar el cielo y luego intentas dequear por otro lado como que tiene así muchas vertientes eso me gusta mucho en los mazos aquí va a perder bastante si juega a más bichos tendremos que tirar el rasgar del cielo y se quedará su nisa viva todavía un poquito más por cierto le quedan 27 cartas ha vuelto a hacer la misma de antes tenemos 6 tierras que bien nos vendría una tierra extra no tenemos más remedio creo que hay que hacer esto no sé por qué concede no lo tenía perdido seguía teniendo la nisa dos tierras dos tierras que son bosques de las cuales puedes sacar maná pero hemos robado otro rasgar el cielo y luego ya con el teferi le podíamos quitar la nisa en medio o con el otro teferi subir la tierra a la mano y ganar tiempo y teníamos ya 6 de maná seguramente podríamos robar una séptima tierra y poder hacer doble hechizo por ejemplo teferi más rasgar el cielo y habría tenido mucha ventaja y la partida la teníamos nada seguramente el mazo del oponente no era muy bueno era muy simple muy de pues bueno juego bichos juego nisas y ya te intento matar pegando pero hoy en día en magic no funciona eso o sea magic para ganar partidas te exige algo más que simplemente pues juego bichos y ataco no tienes que tener una una buen condición alternativa por cierto no más que una buen condición digamos una forma distinta de ganar la partida que no sea simplemente jugar bichos y atacar sino una forma de protegerlos además vale esta mano está graciosa nos puede valer si esto fuese pensada en la partida si fuese un euro habría sido mucho mejor y ahora en esta partida si fuese un euro sería mucho mejor así que yo estoy completamente seguro de que esto cambiado por uros ya tienes la misa para duplicar tus maná entonces tus bosques entonces es cierto que con esto es aún más maná pero yo creo que ganas igualmente salimos de tierra girada tenemos espiral de crecimiento rojo azul puede ser un mazo de combo son malos pairings los mazos de combo para nosotros voy a hacerlo en su turno por si quiere gastar un counter contra esto pues tampoco pasa nada el mago duplica rayos hace mucho tiempo que no le veía esta carta es buena cuidado es mejor de lo que pueda parecer siempre que haces un hechizo instantáneo al conjuro que haga objetivo a él solo a él si controlas una o más criaturas a las que ese hechizo pudiera hacer objetivo elige una de esas criaturas copia ese hechizo o sea si le echas un crecimiento gigante a este lo copia y se le echa a otra criatura que controles vamos a pagar aquí dos vidas para robar dos cartas y ganar dos vidas ah por cierto se me olvidó comentar esta carta me la salte antes al hacer el deck proyección de jace es otra carta que no llevaría en este mazo también la quitaría siempre que robes una carta le pones un contador más un más uno o sea que puede crecer mucho y pone contadores de lealtad en los jace pero aún así yo creo que no yo creo que no es bueno yo creo que no es bueno lo vamos a jugar ahora porque bueno la otra jugada que tendríamos posibilidad de hacer es perspicacia de la esfinge tampoco es que sea la bomba si no nos lo mata a lo mejor podemos empezar a hacerlo crecer y hacerlo útil de momento no nos lo ha matado no bloquea con esto ¿sabéis lo que necesitamos? un remueval masivo como no tenemos un remueval masivo aquí le tira esto un young growth y nos mata de un golpe el siguiente turno que lo sepáis otra opción es hacer así es que el problema del young growth bueno ya me entendéis young growth a cualquier dopador la opción podemos hacer no nos falta el triple azul tenemos doble azul nada más creo que es mejor un 4-4 vuela roya robas dos cartas ganas dos vidas la policía de la esfinge a la misma esto sube a 5-5 yo digo que no hemos ganado ni mucho menos o sea es decir mira yo he dicho que esta carta es mala y que no me gusta pero fíjate justo en esta partida como el oponente nos ha dejado hacerlo crecer parece muy bueno ¿no? y tal ataca con todo o sea que tiene mil dopadores o mil movidas o cosas de hecho seguro que nos mata ¿qué es hechicero esto? oye pues para el mazo de hechiceros nunca lo he probado el mago de duplica radios en cambio sí que he probado otros mazos otras cartas venga vamos a ver cuántos hechizos nos tira y cómo nos mata de un golpe necesitamos muy importante maestras de maestril dañar primero vale nos mata a los dos bichos y ojo claro tiene más cosas más tres más tres y arrollar y arrollar además guau nos mata 5 necesitamos robar un un rasgar del cielo para no perder a este turno claro ojo bueno lo hemos perdido vamos a ver si lo encontrásemos ahora al rasgar del cielo no ha sido el caso ganamos dos vidas y perdemos buena partida madre mía le ha salido muy bruto mola a mi me encantan los mazos de hechiceros y Zed y tal me gustan mucho ha salido muy bruto yo decía que de un golpe nos mata si es que lo sabía que tenía sinergias muy fuertes ese mazo y hechizos curiosos no lo he probado nunca con el 2-2 que copia los hechizos ese no lo he probado nunca en el mazo de hechiceros así que ya estoy deseando que me diga un día un mazo del suscriptor con esa combinación para jugarla hace poco trajimos el mazo de hechiceros y Zed al canal y lo he traído ya por lo menos dos o tres veces al canal a lo largo de la historia del canal claro le voy a quedar le voy a quedar espero robar una tierra en los próximos dos turnos una tierra que entre enderezada y si no tampoco es el final del turno porque el final del mundo perdón vale esto seguramente sea una un mazo de lo diré de cañón de los muertos probablemente puede seguir siendo el cañón de los muertos con elementales lo hemos robado bien podemos hacer la espiral de crecimiento no es que nos lleve demasiado lejos pero bueno profundizamos seguramente sea un mazo de cañón de los muertos con algún combo extraño o algo obviamente la jugada es corrosión psíquica tierra girada si grabásemos quinta tierra y pudiésemos hacer Nisa si pudiésemos hacer quinta tierra y Nisa podríamos enderezar esta y además jugar revivificar vamos sería la bomba sería vamos cambiaría completamente la partida veis ahí está el cañón de los muertos vale un mazo de cañón de los muertos con trucos vale esto huele a que lo mismo juega la criatura esta negra esto sí que no me lo esperaba esto no tiene mucho sentido en su mazo no tiene mucho sentido porque a ver llevar a Recife despertado y por eso llevar a Chandra a coletar la llama pero me estaba temiendo más la criatura negra esta de M20 que cuando juegas un pantano este robo es el bueno que yo os decía enderezamos la tierra le pegamos a él bueno le pegamos a esa Chandra a ver si nos la conseguimos quitar de en medio tenemos un buen bloqueador ganamos tres vidas y además la Nisa no nos debería poder matarla cuando juega pantanos entonces como todas sus tierras son de todos los tipos todos son pantanos y esto me gustaría poder matarlo no va a poder ser ahora pero ya otro día y tal probablemente atacar es gratis casi para él entre comillas ataca con todo a Nisa así que tenemos que bloquear a la criada de los bosques y liceos ganamos dos vidas perdón ganamos tres vidas robamos carta y le vamos a subir esto a la mano simplemente vale con el Teferi pequeño o con el Teferi grande vamos a subirlo con el Teferi pequeño que va a ser yo creo que más molesto para él más que nada porque nos permite jugar otro hechizo fácilmente otra tierra robamos bueno en este caso voy a enderezar la isla le vamos a matar la Chandra vale atacando con las dos y además nos daba el mana claro no había hecho bien cuentas pero nos daba el mana para jugar el Teferi de coste 5 y encima robar carta o algo por el estilo y ya según el siguiente turno le íbamos a poder dequear wow eso es mejor jugada el siguiente turno le íbamos a ir dequeando tan rápido robamos ya muchas cartas por turno le íbamos a dequear 6-8 cartas por turno a él seguramente y eso significa que estamos robando mucho y que tendríamos muchas respuestas a todo incluso aunque pudiese poner muchos tokens todos los en juego teníamos rasgar el cielo o cosas por el estilo en el peor de los casos que lo íbamos a encontrar con toda la manipulación de biblioteca que teníamos en mano y en juego venga vamos a hacer una partida más joder mazo me está gustando mucho muy divertido últimamente están viniendo muchos mazos de control aquí al mazo del suscriptor y me está gustando porque además de que son buenos ganan es que es más fácil realmente jugar cartas buenas de calidad es mejor siempre que jugar mazos random de tribal de tipo tribal ahí me gustan yo siempre voy a priorizar un mazo tribal casi sobre cualquier cosa porque me parece que es un poco la esencia del juego a ver lo tribal lleva existiendo casi desde el principio de los tiempos en el juego no sé si lo primero tribal que hubo fue goblins trasgos no sé si fue lo primero pero sí que fue quizás lo más importante desde el principio del juego los mazos de trasgos y desde entonces es un camino que siempre han seguido en este juego y siempre me ha gustado seguirlo esta mano necesita tierras pero tenemos dos robacartas baratos así que nos la vamos a quedar con esos dos robacartas baratos a lo mejor podemos avanzar oye estamos jugando en histórica además ojo que el nivel de los mazos supuestamente es más alto quizás los mazos a los que nos hemos enfrentado no eran demasiado buenos bueno este último era un mazo de no era malo o sea que era un mazo de cañón de los muertos el primero sí era un poquito más flojo quizás vale pues mono green stumpy o sea preparaos para galtas y cosas de ese estilo a ver si encontramos tierra toma esa tierra es muy buen robo si robamos cuarta tierra y hacemos el jace si este no nos lo puede matar parece muy floja muy floja esta carta pero mucho creo que es más importante revivificar ahora y no encontrar tierra nos hemos quedado aquí es donde vamos a ver la debilidad del mazo el tema de las tierras 24 son pocas para un mazo de este estilo así que ya sabes los cambios que yo he propuesto ¿no? hay ahí la tierra venga vamos a jugar esto aunque dudo que vaya a ser suficiente porque lo mismo ahora hace toma galta por dos de mana este bicho es muy malo es muy malo habría sido mil veces mejor que esto ladronzor atrevido por ejemplo se podrían llevar alguna copia de ladronzor atrevido aunque habría que buscar cosas que sean más sinérgicas ¿no? con el mazo vivien que nos mata la proyección de jace ahora mismo nos vale robarnos un no sé ni para qué nos lo mata si es que da igual yo creo que sería casi más inteligente darle más uno más uno a estos dos y atacar pero bueno oh tierra ya un poco tarde quizás ¿vale? porque nos quedan ocho vidas hago el teferi pues pues no sé ni por qué la verdad menos tres a esto venga va nos tiene que atacar el teferi entonces digamos como que le quitamos un permanente de en medio y además como que ganamos tres vidas ¿no? pero es pan para hoy hombre para mañana salvo que robemos un rasar del cielo ahora y a lo mejor si sus cuatro cartas en manos no son criaturas son todo tierras a lo mejor podríamos llegar a la partida ahí nos hemos quedado atascados ese turno ha sido bastante importante pero aún así él ha salido muy rápido y no hemos podido frenarle ¿vale? o sea que sinceramente yo creo que aunque no nos hemos quedado atascados la partida habría sido muy complicada de ganar lo cual simboliza que el mazo quizás aún necesite alguna criatura más ¿no? o sea alguna criatura más alguna anticriaturas más sobre todo alguno que sea barato ¿no? por si acaso vale os pega de dos a nosotros y de cuatro no perdón de dos a teferi y de cuatro a nosotros no miento de cinco así que vale hop rasgar el cielo y a lo mejor tenemos alguna opción venga va ah no oti 4-8 ah cierto si ganaba más uno cada una de ellas estaba yo contando solo con una y tal lo había contado mal bueno derrota no pasa nada porque ya digo el mazo me ha gustado mucho me parece muy solvente además súper original y divertido un mazo que me ha gustado muchísimo así que bueno espero que el vídeo os haya gustado ya sabéis debajo del vídeo en la descripción tenéis el listado completo para que lo exportéis a Magic Arena y lo probéis y es de Historic así que volvemos un poquito a los mazos de Historic que también está muy en volver a ello espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!